Hola, soy Chepe Carlos de ALS, bienvenidos a un nuevo video donde veremos algo muy interesante el nuevo Arduino que van a lanzar hace poco, que está en beta aún pero aún así sería interesante ver qué tiene de nuevo, qué funciones trae, por qué lo han cambiado a quién le copiaron hoy, y un montón de cosas más en este video por lo cual, acompáñenme démosle, desde ahorita lo pueden empezar a descargar, todos los links que yo hablé y conversé van a estar en la descripción por si quieren verlo, sería bueno que lo probaran está interesante lo que han hecho, lo que están queriendo cambiar, está en el beta número 3 ahorita está disponible para Windows, Linux y Mac, y sería interesante ver de dónde viene si nos vamos al repositorio, donde tienen el código fuente, que también ustedes pueden apoyar para ir desarrollándolo, tal vez un video más adelante enseñe cómo compilarlo, porque me da también curiosidad ver en qué está hecho y cómo está hecho y todas estas cosas, vamos a ver para abajo dicen que esta es la nueva versión que están sacando, que siempre pueden ir a la versión anterior y aquí está lo interesante, cómo está hecho, está hecho con Electro y TIA y de, esta cosa me cuesta un poquito decirlo, pero Electro es algo que es sumamente genial, que sería bueno que hablamos más en el futuro en el video en el canal Electro es una forma para poder hacer aplicaciones de escritorio usando tecnología web tal vez ustedes ya sepan, JavaScript, HTML, CSS, pero quieren hacer una aplicación de escritorio porque un cliente se lo pide pueden usar Electro para poder hacer una aplicación con la tecnología que ya saben tal vez para alguien que sepa, aplicando la de escritorio no fuera tan necesario pero para alguien que va empezando y quiere hacer cosas web, también usar el mismo escritorio, esto es muy genial muchos lugares ya usan este Electro, como Discord, como otros software muy grandes aquí tengo una cuenta, Slack, Facebook Messenger, Visual Studio Code, que hablaremos un poquito de él más adelante Slack y otros más usan Electro para poder usar tecnología web en el escritorio lo que realmente pasa cuando abrís Discord es que abrís un navegador que usa adentro la tecnología ahora y este es por cual viene ahorita Arduino copiando de nuevo si no lo saben, en Arduino IDE, la versión anterior que usamos nosotros para poder programar nuestros circuitos, nuestras plaquitas azules ¿será azul? Sí, será azul usaba Processing o el IDE de Processing para poder trabajar que lo tomaron de la comunidad de Processing lo modificaron para compilar para Arduino Processing ya es muy antiguo, está genial, un montón de cosas, pero está hecho en Java y tal vez a Arduino le interesaría tener para la web, para el escritorio, para los celulares y que en todos lugares se pueden programar y es muy difícil estar moviendo de un lado para otro sino con Electro y esto que es genial, que es un IDE especial que es una versión compatible libre de Visual Studio Code que se llama Tier es una versión web de un editor que puedes usar ahorita y hasta allá y Arduino lo que ha hecho es agarrarlo, modificarlo y esa es su versión propia, puedo decirlo y no, ahorita este es el navegador, yo ya me lo guié de mis credenciales y ahorita voy a abrir el IDE dentro de mi Mozilla hay que esperar un momento que cargue este proyecto es de Clixx, que es una compañía muy grande que también tiene un IDE que también era para Java y digo que la gente quiere evitar usar el Visual Studio Code pero quiere usar todo lo que es genial y no, este también es compatible con los plugins que están para Visual Studio Code por lo cual puedes agarrar plugins que están para Visual Studio y usarlos para acá también igual que Atom y otros lugares están usando el navegador si ven acá, aquí tengo mi IDE yo puedo abrir un archivo, digamos aquí te ignore empezar aquí a trabajar o quito mi cuenta puedo hacer diferentes cosas y este mismo es el que han agarrado para hacer el Arduino IDE si yo lo descargo de la página web los links los pondré en la descripción y los ejecuto verán que es muy pero muy similar obviamente para la versión de escritorio ahí lanzo ahorita el Arduino aún no está completamente bien en Linux aparentemente la ventana no se dibuja correctamente no lo puedo hacer en pantalla completa porque simplemente explota ahí explotó pero la idea, lo que están haciendo me parece genial aquí tengo el Arduino IDE que me va a dar por defecto vamos ahorita a ver las características que trae el nuevo Arduino viendo poco a poco ellos han dado también una lista de cosas nuevas que han creado una lista para ir viendo las nuevas cosas y es la que yo voy a ver con ustedes lo primero que hay que ver es cómo se descarga que ahí está ponemos también el manejador de librerías que se pueden instalar más librerías en el Arduino IDE que siempre se ha podido ahora lo han mejorado que ahora aquí a la izquierda vamos a dar clic acá podemos instalar dando clic acá yo ya tengo instalada creo que la AVR que son los Windows normales también están otros compiladores para otros procesadores como el ARM el SP entre otros ya la había instalada no sé por qué aquí abajo aparece el mensaje que se está instalando hubiera sido bueno el programa que se pusiera a ver si ya está instalada para no instalar de nuevo creo que ha sido un pequeño boom ahí instaló yo puedo también hacer este panel más grande más pequeño que viene incorporado acá y eso si lo ven es muy similar a lo que usa Visual Studio Code y también el programa que vamos a ver aquí están otras placas si yo quisiera puedo instalarla no lo voy a hacer ahorita porque no quiero esperar media hora o lo que tarde cada una de ellas un poquito de eso puedo también abrir acá para instalar librerías si no aquí tengo las librerías a la mano también puedo escribir el nombre pero dice ah pero yo me gustaba como era antes también aquí arriba es posible instalar las placas como abrir el manejador por si aún se acuerdan ustedes de dónde está y también con librerías cuando hago clic aquí también me abre el folder para librerías también trae un depurador que en la placa de arruino que tengo yo no viene por funcionando en el arruino 1 no pero arruinos más avanzados podemos depurar el código y ver cómo está la información interna del arruino dentro del mismo arruino 1 que está genial lo de subir código si ven todo es muy similar tenemos el botón de verificar subir nuevo el nuevo depurar tenemos este que es un menú especial que nos permite escoger la placa que queremos utilizar digamos buscamos arruino 1 buscamos el 1 y con cuál puerto queremos conectarlo podemos tener múltiples placas con múltiples ID al mismo tiempo trabajando que no era posible antes digamos poner dos arruinos ID y subir un código con una placa y un código con la otra placa y así trabajar dos al mismo tiempo que no era posible con antes y también depurarlo crea un horror crea depurar dos cuando tienes múltiples placas trabajando y poner ahí ok y ya va a aparecer ahorita en este panel en la lista que ahí está el arruino 1 que está conectado en este puerto que es en mi caso con Linux ahora en la parte de abajo va a aparecer cuando verifiquemos compilemos o hagamos diferentes acciones con nuestro arruino voy a verificar el código ahorita y ahí abajo dice que ya se compiló verificó ahora arruino ya no usa solamente la herramienta AVRGCC porque es solo el arruino viejo hoy usa su nueva herramienta arruino CLI que es una herramienta que veremos tal vez en el futuro por suscribirse si quieren ver cómo se usa esa herramienta para hacer sistemas interesantes tengo un proyecto que quiero usar con GitHub Option que está muy pero muy divertido y si subo el código que este es básicamente nada igual aquí abajo me va a decir cuando ya terminó el monitor serial siempre está la lopita aquí arriba no hago una ventana ahora dentro del mismo ID aquí abajo va a aparecer en el mismo tenemos la salida tenemos el monitor serial donde está llegando la información ahorita lo que está haciendo es mostrando también con la hora puedo quitar que se ve la hora puedo también limpiar la pantalla y también pausarla si no lo necesito ya en ese momento y está genial que esté ahí abajo me parece un muy buen lugar para que lo ponga para el monitor serial y algo que le hacía falta un montón el autocompletador en muchos lenguajes tiene para poder autocompletar o que uno no se acuerda las funciones y él puede poner digamos digital y te empieza a decir o aconsejar que comando podemos utilizar le damos enter y también dice que ponga un pin digamos el pin 10 queremos leer digitalmente el pin 10 y eso lo vamos a guardar en y también si hacemos clic en una variable le damos led acá me muestra los otros lugares que estén ponemos aquí led led igual 2 le damos clic acá me dice que también aquí arriba la misma variable también pongo el mouse encima me da un poquito de información de que hace cada función ahorita todo está en inglés pero yo esperaría que en el futuro también te dé la información en español de que hace la función este es un ciclo for infinito y como este IDE está hecho en página web es un IDE en un sitio web básicamente usando Photon y toda esta tecnología va a ser bien interesante puedes utilizar este mismo IDE en la web para poder desarrollar nuestros proyectos y si se va más fácil puedes moverlo entre el sistema operativo que es algo que está muy genial me parece que es usable ahorita no tiene un montón de bugs tiene un montón de errores y por favor si ustedes lo prueban sería bueno que lo reportaran también estos errores en la página de documentación lo ponen en la descripción para que ayuden al proyecto a crear mejorar este IDE ir agregándole más cosas yo voy a reportar unos cuantos errores que tuve yo cuando se dice grande o pequeño y también está molesto esto que no re-verifique que ya tenemos instalado digamos el AVR cuando estamos ya instalando lo nuevo porque no lo vuelva a descargar pero me parece sumamente genial interesante todo lo que se puede hacer está bien bonito se ve bien bien moderno y algo que por fin ya tiene es temas vamos a preferencias y podemos poner un tema oscuro y también aquí abajo en este engrane podemos ver como está basado en un IDE web en la Visual Studio también tiene un montón de configuraciones extras que antes Arduino no tenía para buscar la terminal y eso nos va a dar que Arduino sea más compatible con un montón de cosas y como el IDE que está basado en Arduino ahorita este nuevo Arduino está basado en Visual Studio Code o similar a Visual Studio Code también sería posible instalar plugins a estos para usarlo en Visual Studio y también que los plugins de Visual Studio funcionen acá ni a que podamos versionar código hacer un montón de cosas extra acá que no eran posibles de manera anterior y yo siento que va a ser muy genial poder trabajar incluso aquí puedo abrir el IDE para ver la información y copiar y pegar para mandar a otras personas eso está muy genial es un beta por favor pruébenlo díganme en la descripción qué les ha parecido si lo han probado si les parece bien si les explotó yo soy un par de códigos he probado y me parecen muy bien si este video les gustó denle en me gusta comparte con sus amigos y empecemos a probar más cosas de robótica nos vemos en el próximo video soy Chepe Galo de ALSLV nos vemos en el próximo video adiós